Bien, seguimos informando en ProMás y tenemos que seguir hablando acerca de este desarrollo de la vacuna contra la enfermedad de Lyme, pero ahora nos vamos a hablar ya con Alejandra Wu, ella es investigadora paraguaya que se encuentra en Francia y que por supuesto es totalmente aplaudible, este gran logro científico por supuesto después de muchos años de investigación, así que la vamos a saludar con muchísimo gusto. Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Alejandra, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Ahora sí, les escucho. Bien, bien, ¿qué tal ustedes? Muy bien, realmente contentos con poder hablar con vos y bueno, acerca de este logro, si este desarrollo de la vacuna contra la enfermedad de Lyme, estuvimos hablando también con Alejandro, así que ella nos dio también un panorama, pero nos encantaría entrar en más detalles con vos, ¿no? Sos muy joven, una investigadora realmente joven paraguaya que está en el exterior y por supuesto resaltar este logro acerca de la vacuna. Sí, es una vacuna que sale un poco fuera de lo que serían las vacunas clásicas porque esta vacuna se utilizaría para detener la transmisión de enfermedades. Perfecto. ¿Después de cuántos años de investigación, bueno, vos estás formando parte de este equipo de investigadores también hace cuánto tiempo? Yo empecé a trabajar con ellos en 2021, entonces serían dos años, dos años que estoy en este proyecto. Perfecto. Bueno, con esto sin duda se va a lograr un paso muy importante que es atacar a esta enfermedad de Lyme o prevenir en todo caso. Comentanos más, bueno, ¿cómo surge o a partir de qué surge justamente poder luchar y atacar esta enfermedad con estas vacunas? Bueno, en realidad la idea surgió de mi tutor de tesis que se llama Alejandro Cabezas Cruz, en donde él tuvo esta idea de atacar la microbiota de los vectores, en este caso sería de las garrapatas, que son las que tienen la bacteria que produce la enfermedad de Lyme y que transmite a los humanos. Entonces él nos había contado que esto surgió de un sueño suyo que él tuvo, en donde él imaginó las palabras microbiota y vacuna y dijo que nunca nadie había desarrollado una vacuna contra la microbiota. Y es un aspecto, o sea, la microbiota es un aspecto muy importante porque se ha visto que la microbiota puede tener un papel fundamental en la sobrevivencia de estas bacterias que producen la enfermedad de Lyme en las garrapatas. Entonces la idea básica de la vacuna sería producir un cambio en la microbiota de estas garrapatas para disminuir la supervivencia de esta bacteria en las garrapatas y por ende que puedan transmitir menos a los humanos. Perfecto. Bueno, hay cifras donde dicen, por ejemplo, la cantidad de personas a nivel mundial que están afectadas por esta enfermedad de Lyme o en las zonas del mundo. Sí, yo no tengo la cifra exacta, pero esta enfermedad se ve, o sea, con mayor frecuencia, por ejemplo, en lugares más húmedos o como por ejemplo en Estados Unidos o en algunas zonas de Europa, más hacia el este. Y ahí es donde la frecuencia es más alta. Perfecto. Bueno, ¿esta enfermedad por qué se caracteriza? ¿Cómo es la persona que, cómo se describe esta enfermedad en la persona? Bueno, esta enfermedad, como dije, es causada por una bacteria que se llama Borrelia, que está dentro de las garrapatas, o sea, no está dentro de las garrapatas, sino que las garrapatas, cuando chupan sangre de algún hospedero, pueden adquirir estas bacterias. Y cuando pica al humano, esta bacteria puede transmitirse al humano. Entonces, esta bacteria lo que produce es lo que se conoce como la enfermedad de Lyme, que está caracterizado por, por ejemplo, estas ronchas rojas que se ven en las imágenes, que se llama Erythema migrans, que comienza como una roncha roja, pero que se va expandiendo desde la zona de picadura de las garrapatas. Y luego puede producir fatigas, dolores de cabeza, problemas en las articulaciones, y si no son tratados, pueden llegar a producir algunos problemas neurológicos. Bueno, es bastante grave realmente lo que provoca este tipo de las picaduras de estas garrapatas. Y sobre todo también, bueno, es admirable, como te decía al principio en la entrevista, Alejandra, siendo que sos tan joven hoy, que ya estás con estos descubrimientos avanzados, comentanos acerca de toda la tecnología que vos ves que se aplica, estando en Francia, por ejemplo. Sobre cómo se desarrolla esta vacuna, en realidad esta vacuna está desarrollado con algún adyuvante y un cultivo de una bacteria que se encuentra en la microbiota de la garrapata, pero no es la bacteria que produce la enfermedad de Lyme. Es una bacteria que se encuentra dentro de la microbiota de la garrapata y que se piensa que es importante en las interacciones que puede tener con la bacteria que produce la enfermedad de Lyme. Entonces, en realidad, acá lo que hicimos fue desarrollar esta vacuna con algunos adyuvantes y luego se había inyectado esto a los ratones porque fue el modelo que nosotros usamos. Y a estos ratones se le habían puesto las garrapatas para ver si adquieren más o menos borrello. Perfecto, Alejandra. Bueno, ¿cuántas horas te lleva por día estar dentro del laboratorio, atrás de todo este tipo de investigaciones, específicamente de esta? Bueno, las horas por día sería un poco difícil de decir, o sea, promedio serían ocho horas al día, como cualquier trabajo, pero hay días, por ejemplo, en que esto puede llevar solamente dos horas, pero puede haber otros días donde estamos 15 horas sobre el proyecto porque depende del tipo de experimento que estamos desarrollando. Excelente. Te consulto. ¿Vos tenés licenciatura en bioquímica? ¿Sos bioquímica aquí en Paraguay? Sí, yo soy bioquímica, egresada de la Universidad Nacional de Asunción y luego vine a hacer un máster en Francia. Con relación a la tecnología, con relación a la tecnología que se aplica, ¿no? Haciendo un comparativo, bueno, comentanos qué ves vos que hay en Francia que tendría que haber también aquí en nuestro país para que estos desarrollos científicos puedan avanzar más. Yo creo que, por ejemplo, en cuanto a esta vacuna en específico, podría ser muy fácil poder aplicar en Paraguay porque no lleva una tecnología muy avanzada que Paraguay no disponga. Lo interesante sería poder aplicar esta vacuna, por ejemplo, para algunas enfermedades que son transmitidas por vectores, pero que sean importantes en Paraguay, como, por ejemplo, alguna enfermedad transmitida por mosquitos. Perfecto, estamos hablando del dengue en ese caso. Sí, del dengue en chikungunya. Claro que en ese caso, sí, lo que hay que especificar es que en este caso se trata de virus, o sea, no de bacterias como es en la enfermedad de Lyme, donde ahí sí hay reglamentaciones más importantes para trabajar con virus que no hay en las bacterias. ¿Te podrías plantear vos también eso, en este caso, hablar acerca de una vacuna contra la chikungunya o contra el dengue, que son más comunes aquí en nuestro país? A mí me gustaría poder comenzar algún proyecto ahí justamente en Paraguay sobre estas enfermedades donde los resultados que podamos tener va a tener un mayor impacto en la sociedad paraguaya. Bueno, pero eso hay que, o sea, estoy en trámite, estamos viendo eso. Bueno, desde ya te agradecemos por este contacto, Alejandra, te felicitamos por parte de todo el equipo de Canal Pro, porque sos muy joven y está llegando algo realmente importante, que es desarrollar esta vacuna contra la enfermedad de Lyme. Así que desde ya van las felicitaciones y muchísimas gracias por tu tiempo. Y vamos a hacerle, como siempre digo, el seguimiento desde acá para ver cómo sigue todo esto, cómo avanza. Dale, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Hasta luego, Alejandra. Gracias. Gracias.